Ya ha sido presentada la decimosexta edición del Festival de Teatro en la calle de Villanueva de la Serena, que tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de junio. En esta edición el festival contará con 18 obras a cargo de 15 compañías teatrales, procedentes tanto de la región como de otras comunidades autónomas, ofreciendo también una gran presencia internacional. Estamos convencidos, ya que la experiencia en pasadas ediciones nos avala, que no solo la ciudadanía villanovense saldrá a la calle a disfrutar del espectáculo, sino también personas de otras localidades vendrán a conocer lo que ya forma parte de la marca Villanueva de la Serena como seña de identidad que es el Festival de Teatro en la calle, que enriquece y que proyecta nuestra ciudad. Según María Lozano, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, se trata de un evento cultural de referencia, no solo para la localidad y la región, sino a nivel nacional. Trabajamos, pues, en la línea para que nuestra localidad sea un referente en ciudad, no solo comarcal, sino también regional, y una ciudad no se concibe sin la cultura. Queremos seguir acercando la cultura y el teatro profesional a toda la ciudadanía y este equipo de gobierno seguirá trabajando para que nuestro festival sea un referente en toda Extremadura. Damián Beneito, director de la Escuela de Arte Dramático en Extremadura, afirma que se trata de un festival de calidad ya consolidado y en una ciudad que vive del teatro de forma activa, consiguiendo que sea un referente nacional del teatro en la calle. Y creo que es un festival que ya tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional por la gran calidad de los espectáculos que se traen. Villanueva de la Serena es una ciudad que vive del teatro, que vive del teatro, yo creo que de una forma muy activa, que disfruta muchísimo, yo he podido estar aquí en algunos años en las representaciones y he visto como días entre semana, pues a las tres de la mañana, hay, pues no sé, dos mil personas viendo teatro en la calle, yo creo que esto es algo que hay que ponderar. Los espectadores podrán disfrutar de un festival en el que tendrán cabida obras de diverso formato y género, con diferentes disciplinas, como son la performance, el pasacalles y el teatro familiar. Esta edición cuenta con algunas novedades, como son el emplazamiento de los escenarios en espacios como La Jabonera o la programación de alguna obra de teatro clásico, género que no tuvo presencia en pasadas ediciones. También hay dos novedades en el festival, lo digo porque el siguiente espectáculo de Malaja Suelo, de Andalucía, que también ha estado por aquí en algunas ediciones, que es un referente del humor del asurdo, programado en alfil, ha recorrido todo el país con este espectáculo. Decía de una novedad porque el humor platónico de Malaja Suelo se va a llevar a la sede de la Casa de Cultura, lo que es La Jabonera, para aprovechar nuevos espacios y en este caso el auditorio que hay allí. Según José Fernando Delgado, director del festival, esta edición contará con un 20% menos de presupuesto que en otras ocasiones, pero mostraba su satisfacción por lo conseguido.